¿Qué es Miguel Ángel? Bueno, he visto que él ha mejorado mucho en su parte social, en aprender a jugar en equipo, en ser más solidario con los compañeros y también un poquito la parte de la disciplina, de que sabe que tiene que venir a entrenar, entonces eso me ha gustado mucho también. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada. Construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada. Por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada. Crecemos para servir, porque juntos somos más. En Cogranada. Y hablemos de deporte, porque aquí en Visión Solidaria también esas historias hacen parte de nuestro programa. Hoy, desde el Club Deportivo Cogranada, queremos contarles de las distintas iniciativas que desde aquí se lideran, pero también hacerles una invitación muy especial al gran festival Estrellas de Navidad que ya se avecina, donde resaltamos el talento de niños y jóvenes futbolistas. Veamos la nota. El Club Deportivo Cogranada ya cumple 17 años en el tema de formación deportiva en el fútbol. Contamos con diferentes escuelas a nivel nacional, enfocadas en la formación deportiva para niños y jóvenes. En nuestro Club Deportivo contamos con dos líneas deportivas, la línea formativa y la línea competitiva. En nuestra línea formativa tenemos escuelas de fútbol a nivel nacional. Contamos con escuelas de fútbol en Bogotá, Granada, Concepción y Medellín. Atendemos niños desde los 6 hasta los 12 años de edad. Este año contamos con la categoría sub-12, sub-13, sub-16, sub-17 y juvenil. La invitación es para que hagan parte de cualquiera de nuestras escuelas a nivel nacional y también para que hagan parte de nuestros equipos competitivos. Dante lleva más o menos dos años en el equipo Cogranada. Yo decidí ingresarlo porque él tenía muchas ganas de practicar fútbol y nos recomendaron este equipo. Y cuando conversé con las directivas me comentaron como los fundamentos del equipo y me pareció muy importante y estoy muy contenta con el niño acá entrenando. Bueno, he visto que él ha mejorado mucho en su parte social, en aprender a jugar en equipo, en ser más solidario con los compañeros y también un poquito la parte de la disciplina, de que sabe que tiene que venir a entrenar, entonces eso me ha gustado mucho también. Me parece súper chévere poder estar en una cooperativa que es muy solidaria y pues como que su enfoque está en la persona, más que en el nivel competitivo, que obviamente es importante, pero también los desarrollas mucho a ellos como persona. Y la verdad, ver la evolución que ha tenido Miguel Ángel desde que entró al club hasta el día de hoy, es importante saber y ver que sí está funcionando el entrenamiento. Bien, me gusta mucho porque cada día aprendo mucho más. He aprendido a tirarme, a tirarme y no tenerle miedo al balón, en vez de dejar ir al balón a que haga gol, meterme al balón. He aprendido muchos valores, cositas para que sepamos para poder ganar y también que no tenemos que ser iguales que los demás. El deporte ayuda a que tengan una buena integración social, a que tengan compañerismo, a que se desarrollen a nivel motriz y es importante para ellos porque nos lleva también al tema de recreación, al tema de que ellos se sientan bien y de que de esta forma tengan un buen ambiente social y tengan un buen proceso de formación de vida. Bueno, en el club Cogranada se vive una muy bonita experiencia desde la categoría sub-3 en la que llegué. Se hizo parte del club, se compitió en la Liga Antioqueña de Fútbol durante seis años y ya ahora hago parte del club como entrenador y creo que es una satisfacción muy grande el poder pasar de ser un jugador a ser un entrenador. Algo que aprendí es muy importante, es la responsabilidad y la disciplina que le genera a uno el deporte. Días de entrenamiento que lo obligan a uno a estar en el estudio y después venir a entrenar y creo que es algo importante porque ayuda a los deportistas a tener esa responsabilidad y esa disciplina que los caracteriza a cada uno. Este año en nuestro Festival Estad de Navidad contaremos con siete categorías, entre las cuales tenemos la participación de niños desde seis hasta trece años de edad. También contaremos con nuestra categoría femenina, que será para niñas entre 12 y 14 años y nuestra categoría de inclusión social, que también será para niños entre 12 y 14 años de edad. Nuestro Festival Estad de Navidad se va a realizar este año desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Este tendrá lugar en la ciudad de Medellín, en las canchas de la Marte Número 1, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva de Campoamor y las canchas de Confama de la Estrella. Este año contaremos con 15 días, en los cuales tendremos formación académica y competencia. Este año esperamos contar con más de 120 equipos a nivel nacional. Yo me he sentido bien, porque yo ya he participado y son como torneitos normales, pero en diciembre. Entonces me gusta. Me parece que tuvimos buena experiencia en el torneo y de ver los errores pudimos aprender más de cómo mejorarlos y no cometer más esos mismos errores. En el torneo como tal, a nivel competitivo, no nos fue como uno esperaría los resultados que uno esperaría, pero a nivel de evolución y como dice Miguel Ángel, los errores, sí se ha mejorado muchísimo desde eso. Entonces considero que es importante todo ese tema de los torneos y me parece que como tal Estrellas de Navidad es un torneo muy bien elaborado, muy bien preparado, que le da una oportunidad a los niños de lucirse, por así decirlo. La información para nuestras inscripciones estará en nuestras redes sociales, en nuestra página de Estrellas de Navidad y también tendremos un contacto donde tendremos toda la información para ustedes. La invitación es a que hagan parte de nuestro festival, que es muy importante a nivel del fútbol formativo y que nos ha dejado muchas grandes alegrías durante estos 11 años que hemos logrado realizar nuestro festival. Entonces los invitamos a que hagan parte de él, a que se gocen esta fiesta formativa y los esperamos a todos. Siento que voy a tapar mucho y no me van a meter gol. El pasado mes de julio, la cooperativa financiera Confiar realizó su tradicional evento, el Bazar de la Confianza. Veamos cómo se vivió. El Bazar de la Confianza es un evento que la cooperativa Confiar creó en 1999 en marco de una crisis económica que se estaba viviendo muy fuerte y hace un llamado de solidaridad y de confianza a las organizaciones culturales, ambientales, sociales que hacen parte de la cooperativa para que mantuvieran la fiesta, mantener la alegría, mantener un gesto de esperanza y de resistencia y se institucionalizó y se ha mantenido a lo largo de estas 22 versiones y hoy estamos aquí en el Jardín Botánico celebrando una vez más con todos nuestros asociados. Hemos querido profundizar en la confianza extendida, la hemos denominado así, cómo a partir de pequeños actos cotidianos y de lo que vivimos en nuestra sociedad podemos hacernos dignos de confianza. Cómo me hago confiable, es lo que queremos transmitir a todas las personas que nos acompañan, no solo hoy sino a lo largo de esta semana y queremos que esto sea un tema permanente. Esperamos que lleguen alrededor de 20 mil personas, que puedan disfrutar de una gran oferta que hemos preparado para ellos. Hay más de 2 mil personas trabajando en la construcción del evento, no solo hoy sino a lo largo de estos meses que ha sido un proceso permanente para llegar a esta fiesta en el día de hoy. En total son ocho zonas donde contamos con mercados solidarios al ingreso del Jardín por Carabobo, conjunto con redes solidarias, está Café Arte, está la zona de Juventudes Confiar, está Ecología de lo Cotidiano, Artes Vivas, toda la oferta de la plataforma Solidaria Confiar y por supuesto la oferta gastronómica en Sabres de Confianza. Un día grato, amable, que quede en el recuerdo como una experiencia de solidaridad, de confianza, de encuentro con los amigos, con la familia y que se llene ese mensaje que la confianza es un valor fundamental que tenemos que seguir construyendo y trabajando porque es el componente que nos permite la cohesión social. Bueno y como ya les hemos anunciado, hoy estamos hablando del portafolio de servicios y beneficios que tiene la cooperativa Cobranada para todos nosotros. Hoy me acompaña Diana Lopera, es la jefe de microfinanzas Cobranada, quien tiene una información muy interesante para contarnos. Diana, bienvenida. Muchas gracias Diana. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es microfinanzas Cobranada? Bueno, gran saludo para todos los asociados de esta maravillosa empresa Cobranada. Microfinanzas es una unidad de negocios que tenemos en la cooperativa que se dedica o está orientada a tener un portafolio muy especial de servicios financieros y de beneficios orientados a la atención de las personas que trabajan de manera independiente, microempresas, famiempresas y todas aquellas actividades que las personas hagan por cuenta propia. Bueno, y estamos hablando de microfinanzas Cobranada, pero también Diana, compártanos un poquito de esa historia. ¿Cómo nace este, hace parte de este producto de la cooperativa? ¿Cómo se llega a pensarse en el microcrédito para los asociados? Hace más o menos, en el año 2014, inició ese proceso de consolidar un área de microfinanzas en la cooperativa, dado principalmente por la política del ente gubernamental, por las disposiciones también del ente de vigilancia, que definía que todas las entidades financieras o cooperativas que se dedicaran a la atención de los microempresarios deberían tener una metodología especial, una tecnología especial para poder mitigar estos riesgos que esa cartera trae. Se realizó una serie de tecnologías, de metodologías y, por supuesto, Cobranada debía aplicarlas porque nosotros toda la vida nos hemos dedicado al microcrédito. Recuerden que es volver a los orígenes. Hace 60 años prestamos esos pequeños créditos a todos sus fundadores para que ellos pudieran salir adelante con esas unidades productivas y sacar adelante a sus familias. Eso hacemos ahora, solo que con una tecnología especial. Y también tenemos como en doble vía, por decirlo así, hablamos desde lo rural y hablamos desde la parte urbana. Cuéntanos un poquito cómo es el perfil de ese tipo de personas que llegan acá o se acercan a la cooperativa buscando el apoyo de nosotros. Hemos clasificado al interior estas personas como trabajadores independientes, pero también tenemos microempresas, o sea, negocios que inician con actividades comerciales, productivas o de servicios y también con una característica especial de que muchos de ellos son fami-empresas, o sea, toda la familia trabaja en esa unidad productiva. Tienen una idea de negocio, inician con ella, pero obviamente para que se puedan sostener en el tiempo necesitan de capital de trabajo. Entonces estamos hablando todos aquellos negocios, Diana, por ejemplo, una cafetería, un restaurante, un pequeño almacén, una peluquería, incluso tenemos un nicho especial de mercado que son los agricultores y personas dedicadas al agro, a actividades agropecuarias. Entonces trabajamos también muy importante este tema, Diana, estamos apoyando mucho el campo, estamos apoyando mucho el pequeño productor agrícola que realmente necesita de nuestro apoyo. No solo es el crédito, no es solo el apoyo financiero, sino que también tenemos un portafolio donde ofrecemos opciones de ahorro. Hoy en día es muy importante y nosotros siempre le recomendamos al microempresario, a las personas independientes, que aparte de que ellos nos contacten para el crédito, también tengan la opción de tener una pequeña cuenta de ahorros. Nosotros tenemos productos de ahorro especiales para ellos, donde desde 5 mil pesos ellos pueden iniciar esos niveles de ahorro y en algún momento de su cotidianidad ellos van a necesitar de un capital de trabajo que apoye o para alguna emergencia que se presenta en su día a día, entonces ellos puedan tener ese dinerito para apoyarse. Entonces tenemos cuentas de ahorro y también tenemos todos los servicios en seguros orientados precisamente a proteger la microempresa. También ellos pueden acceder a los demás productos o servicios de la red cogranada, como es turismo, como es el almacén, porque un microempresario también tiene derecho no solamente a invertir en su negocio, sino también en tener beneficios para su familia. Y eso es lo que pretende todo el portafolio de microfinanzas cogranada, apoyarlo a la familia en general. Antes que nada, Diana, anécdotas. Cuéntanos un poquito esos sueños que se han logrado a través de las microfinanzas, desde el microcrédito con los asociados, experiencias tan bonitas. Hace poco compartíamos con uno de nuestros asociados que logró apalancarse gracias al microcrédito en sus negocios, pero que tú recuerdes que te haya impactado bastante. ¿Qué nos podrías compartir? Anécdotas hay muchísimas. De verdad que es, para mí personalmente, es muy agradable, muy enriquecedor poder aportarle a estas familias emprendedoras un granito de arena para que ellos puedan llevar a cabo todos sus proyectos, sus sueños. Una vez estábamos en calle recorriendo un barrio y está una señora con un puestico de arepas y de fritos. A la señora la atendimos, la asesoramos, porque esa era la naturaleza de nuestros créditos, créditos desde muy pequeños para que puedan empoderar esas unidades productivas y mejorarlas. La señora empezó con nosotros, se afilió y siguió trabajando, trabajando, muy agradecida porque la habíamos apoyado en su momento. Salió de uno de esos famosos créditos pagadiarios, pudo pagarle y gracias a nuestra asesoría la señora siguió trabajando con los beneficios de la cooperativa y hoy por hoy ya tiene su local propio, con su pequeño restaurante que pudo montar, supremamente agradecida de que le haya cambiado la vida porque lamentablemente con el pagadiario sabemos que con esas altas tasas de intereses y todo eso es muy difícil que un microempresario salga adelante. Entonces para nosotros fue una satisfacción demasiado grande el ver como la señora salió de esa informalidad, ahora tiene su local y ha mejorado sus condiciones de vida. Para nosotros es muy bonito y así como ese hay muchísimos ejemplos porque la verdad microfinanzas transforma vidas. Diana, esperamos también con Visión Solidaria acompañar a otros emprendedores para que cuenten esas historias. Y bueno, hablemos de requisitos, hablemos de tasa, qué debe hacer una persona que esté interesada en engrandecer, por decirlo así, ¿cierto? Ese negocio que tiene en este momento. Sí, los requisitos son demasiado básicos. Es tener la disposición de que nuestros asesores vayan a su unidad productiva y la conozcan. Tener su copia de cédula, algunas facturas de compras de proveedores, donde demuestra obviamente que está desarrollando una actividad productiva. La atención, como decías ahora, es totalmente personalizada. Las personas pueden comunicarse con nosotros a nuestras diferentes líneas telefónicas o ir a las oficinas. Y en cada oficina tenemos un asesor que tiene esa misión de brindarles toda la asesoría sobre cuál es el crédito adecuado o cuál es el servicio financiero de acuerdo a la medida, de acuerdo a las posibilidades de pago que tenga el microempresario. Y nosotros le enviamos un asesor que va directamente a su casa, a su domicilio, a su negocio, a su local. Y allí directamente es el asesor quien le va a brindar toda la información y va a levantar toda la información necesaria para poder solicitar el crédito. Entidades como Cogranada realmente tiene una diferenciación especial y es en que le lleva el servicio financiero al menor costo posible. Entonces nosotros tenemos tasas desde el 1.5% en adelante dependiendo del perfil de cada empresario, de cada actividad. Si se dedican a actividades agropecuarias, pues tenemos tasas desde el 1.5% en adelante. Y de ahí, de acuerdo a la actividad, a la antigüedad que tengan, a la experiencia que critican, si la tienen o no. Es importante, Diana, decirles a nuestros asociados o televidentes que en Microfinanzas Cogranada pueden acceder las personas que no tengan experiencia crediticia. Pueden ingresar con nosotros, iniciar su historial crediticio con un microcrédito y de acuerdo, pues obviamente, a su negocio. Pueden también contactarnos por la página web y dan, como les digo, nuestras diversas líneas telefónicas publicadas en nuestras redes manifestando que requieren un crédito para su negocio. Es así de fácil. Bueno, Diana, gracias por acompañarnos, por compartirnos toda esta información tan valiosa de Microfinanzas Cogranada, bien lo decías. Y por supuesto, aquí les queda la información a ustedes, familia Cogranada, a los televidentes. Como bien lo decimos, en Cogranada crecemos para servir y este producto de Microfinanzas es uno de ellos. Los esperamos en nuestras oficinas. Y como ya lo vieron, aquí en Visión Solidaria también hablamos de deporte, de juventud, de solidaridad y, por supuesto, de todos los servicios y beneficios que tenemos para ustedes, nuestra familia Cogranada. Recuerda que contamos con redes sociales. Síguenos en Instagram o en TikTok como arroba visionsolidaria.tv. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. En Cogranada pensamos en ti, luchando juntos por tu bienestar. En Cogranada, construyendo tus metas y sueños con responsabilidad. Una visión solidaria en Cogranada, por tu salud, recreación y educación. Una visión solidaria en Cogranada, crecemos para servir porque juntos somos más. En Cogranada.